hola amigos como están soy jules y bienvenidos a otro vídeo por fin subo otro vídeo y bueno la motivación principal por la que dije que ya tenía que grabar algo fue porque pues acabamos de llegar a los 600 suscriptores por lo que como siempre pues les agradezco mucho que se sigan suscribiendo que sigan pues aquí viendo los los vídeos y todo y bueno pues ahora que he andado aquí por la casa de mis papás pues me puse a acomodar un poco mi recámara como ya hace varios años que no estaba quedándome aquí pues hicieron algunos cambios pintaron la casa y cosas esas entonces pues todas mis cosas las metieron en unas cajas toda mi infancia está en 4 o 5 cajas y bueno pues decidí que me podía poner a acomodar algunas cosas de sacar y tirar a la basura pues cosas que no sirven con el pasar del tiempo pues hay cosas que pierden el significado o incluso se te olvida porque las tenías guardadas así que bueno pues me puse a hacer ese tipo de limpieza y bueno a pesar de que tenía muchas cosas que no vale la pena guardar pues también encontré unas que no vale la pena tirar la basura aquí en mi casa toda mi familia incluyéndome somos muy propensos a guardar las cosas por mucho tiempo no no nos gusta tirar las cosas así de buenas a primeras porque no sé siempre hacer así y bueno yo particularmente tengo una obsesión no sé cómo se le puede decir con las cajas de las cosas que compro pues no de todas obviamente de si compro una caja de chicles pues no me voy a guardar la caja de chicles pero me refiero a pues aparatos y cosas así tiendo a guardar mucho las cajas ahora que estuve haciendo limpieza pues tiré algunas que no valen la pena por ejemplo tenía la caja de mi xbox pero bueno esa pues creo que ya ni siquiera me servía para nada porque ni siquiera tengo el xbox aquí y bueno ese tipo de cosas y bueno pues voy a empezar aquí enseñándoles unas de las reliquias que me encontré mientras estaba haciendo pues limpieza este son algunas de las cosas que que pensé que no que pues no sé no no tuve la el corazón por así decirlo de de tirarlas y bueno voy a empezar de lo que yo siento que tiene menos chiste menos importancia algo algo mejor más interesante entonces es bueno la primera cosa como les digo que tiendo a guardar cajas pues es una caja que es esta esta caja es de un teléfono de un lg como pueden ver el llamado chocolate y bueno el teléfono ya no lo tengo se lo vendí a un amigo hace muchos años este teléfono es de la época del por ahí del 2006 o 2007 no me acuerdo la verdad y estaba muy padre la verdad muy innovador porque era de los primeros que tenían controles táctiles y se deslizaba así que era pues muy elegante de hecho aquí en la caja podemos ver que tiene dos dos este logotipos uno del if design award y otro del del red dot design award o sea aquí dice 2005 son dos premios que se ganó el aparato en sí por su diseño que la verdad pues sí está muy padre y bueno pues en cuanto a la caja se me hizo muy interesante hoy en día ya es muy extraño que que te den una caja bonita con tu teléfono y siempre te dan una caja genérica con los manuales ahí aventados pero esta estaba muy padre y siempre me gustó y por eso desde desde que la abrí la abrí pues con cuidado para para que para no maltratarla y pues bueno les voy a enseñar como como estaba empacado este teléfono se deslizaba este pedazo de cartón con los gráficos y nos quedábamos con la caja con un acabado como simulando fibra de carbono si muy simple en los costados y bueno pues nuevo tipo de LG y está muy padre porque esta caja para abrirla no habría que cortar nada se cerraba con unos imanes si lo suelto pueden escuchar como los imanes se la sierra y bueno este aquí la voy a tener que detener porque de este lado esta tiene pegamento y es con los años ya no sirve pero bueno abres la caja y miren justo ahí en ese hueco obviamente estaba el celular me gustó mucho el contraste que hicieron aquí con esta parte con la parte superior y logotipo y bueno vamos a ver como hago esto después pues quitabas tiene esta celofán celofán este plástico protección y bueno ahí estaba el teléfono a los costados voy a quitar la tapa porque si no como les comento la tapa normalmente no se quitaba nada más que el pegamento de este lado ya pues ya no sirve muy bien con lo humedad y con el tiempo pero bueno podemos ver que de este lado teníamos los compartimentos donde estaban los accesorios audífonos y demás cargador y eso y de este otro lado teníamos bueno este era el disco de instalación del software que era un software muy malo pero bueno pueden ver ahí los gráficos están pues están padres todas las bolsitas con pues con todo lo que traía con los audífonos con todo eso pues bueno cuando se lo vendí a mi amigo pues se fue con todo y algo que se quedó aquí era esta piecita que era para colgársela en un costado de tu teléfono y estaba padre pues se veía así como que simple, sencilla y de este lado tiene como un pues es una textura suave como un gamusa y pues te ayudaba para limpiar el teléfono lo único malo es que bueno si lo tenías colgando y lo metías a la bolsa junto con esto pues el lado que era más duro pues te rayaba el teléfono yo por eso lo tenía aquí guardado y pues por eso se me olvidó dáselo a mi amigo lo siento lo usé a la mano pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a volver a armar aquí la caja como debe ir como debe ir así y lo volvemos a cerrar cerrado y pues bueno como les digo esta caja se me hizo siempre muy padre no sé por qué tengo esa fijación con las cajas y pues la tengo ahí guardada como recuerdo y bueno la segunda cosa que les quiero enseñar es igual una caja de celular pero esto está más padre porque si tiene el celular adentro y este fue se puede decir que mi primer celular el primero que fue mío mío que no me heredaron de mis papás algún celular viejo para pues no gastar y eso y era este el N-Gage de Nokia no sé si algunos lo hayan escuchado alguna vez fue como que una un intento de Nokia por entrar en el mercado de las consolas portátiles y estaba padre la verdad es que si tenía cosas muy interesantes era más para enfocado hacia la el mercado joven no tanto para para adultos pero estaba padre podías jugar juegos en multijugador por bluetooth podías escuchar música podías escuchar radio y cosas así cosas que en ese entonces no eran tan tan comunes pues entonces bueno pues como ya vieron esta es la parte de enfrente que en un costado vienen las cosas que que incluye la caja que sería la batería que es esto el cable para la computadora los audífonos y el cargador y bueno pues el celular y bueno pues vamos a abrirlo aquí arriba vemos algunas capturas de los juegos no estaban incluidos tienes que comprar una memoria con los juegos y bueno vamos a abrirlo aquí y esto también estaba padre porque en cuanto sacabas tu la pues el embalaje el primero que veías lo primero que te presentaban era pues el teléfono y bueno pues vamos a sacar de aquí este teléfono la caja voy a poner el teléfono por acá y bueno pues vemos como estaba esta caja esto es plástico muy sencillo muy frágil por así decirlo abrimos estos bordes y bueno pues aquí adentro teníamos lo que son los instructivos garantía y todo eso voy a agarrar esto mejor así instructivos promociones y demás cosas y bueno al final pues ahí todas las bolsas con los accesorios este teléfono no lo vendían en México en un principio y yo lo compré bueno me lo compraron mis papás una vez que fuimos a El Paso de Shopee lo vende originalmente T-Mobile así que bueno si a alguien le interesa ese chip pues se lo puedo mandar si quiere vamos a ver el teléfono en sí pues es este esta caja como en ellos se la pegué no le hagan caso pero bueno este es el teléfono tenía aquí sus los teclado numérico con el 5 y el 7 saliente o sea sobresaliendo que eran pues para para los juegos el pad que pues también era para navegar en el teléfono y el botón para colgar y para hacer llamada creo que todavía tiene pila porque lo probé solo que le falla el botón de menú y este botón de selección así que bueno pues no sirve para nada pero pues el teléfono en sí creo que ahí está todavía tal vez no prendió no solamente prende un poco pero no tiene ya pero no tiene carga ya la pila pero bueno vamos a guardar este también en en su caja vamos a meter esto por aquí listo y bueno otro artículo que tengo aquí en su caja todavía no sé por qué lo tengo todavía es un juego de nintendo 64 más específicamente el donkey kong 64 es el el cómo se llama la edición de colección que el cassette es amarillo no sé si había cassettes grises yo toda la gente que conocí que tenía el donkey kong era el amarillo así que quién sabe si era cierto que había versión que no fuera amarilla y bueno pues les digo que este no sé por qué todo lo tengo porque yo tenía antes la mala costumbre de cambiar los juegos en las tiendas de pues allá en eeuu en electronic boutique que ahora es eb games y en no sé en cual otra pues llevabas tus juegos viejos te daban crédito y pues puedes comprar otros ya con el pasar del tiempo me arrepentí pensé que pienso que hubiera sido una mejor idea quedarme con los juegos viejos y pues ahorrar para comprar nuevos no está cambiando pero bueno pues éste sobrevivió a esa época y bueno aquí lo tengo todavía todo podemos checar aquí lo tengo incluso en su en sus bolsas de plástico y aquí está cartucho original amarillo edición de colección de donkey kong 64 y bueno pues este juego como podemos ver aquí en la en la caja en la caja vamos a ver si puedo hacer esto como puedes ver aquí en la caja dice requiere el expansion pack y aparte pues más de que lo requiera lo incluye que me acuerdo que esto estaba muy padre porque pues había otros juegos que lo que lo utilizaban entre ellos el Zelda Majora's Mask que es uno de mis juegos favoritos y también lo tenía ya no lo tengo y bueno pues esto estaba muy padre porque no todos lo incluyen el Zelda no incluía el expansion pack aquí vamos a abrir este a ver si no rompo la caja y de este lado tenemos el expansion pack del Nintendo 64 para quienes no les tocó el Nintendo 64 bueno pues había ciertos juegos no sé exactamente cuáles creo que eran perfect dark este el donkey kong Zelda Majora's Mask y creo que uno de Star Wars pero no estoy seguro la verdad es que no tampoco tenía tantos juegos bueno pues esos juegos requerían o podían sacar ventaja el donkey kong y el Zelda lo requerían sí o sí este expansion pack se lo ponen al Nintendo y era memoria ram extra creo que son 4 megas de memoria ram extra para para porque tenían niveles muy grandes y gráficos más definidos y cosas así que que bueno que si lo vemos hoy en día pues parecería imperceptible pero bueno vamos a guardar otra vez aquí el expansion pack y guardamos de nuevo nuestro cartucho de colección de Nintendo 64 de Donkey Kong 64 y bueno pues ya que estamos centrados en cuestiones de videojuegos antiguos también por acá tengo unos controles un poco inusuales para algunos que son los controles originales que venían con mi playstation el playstation 1 pero no el no la versión pequeña que se llama playstation 1 este era del playstation original voy a desenredarlo aquí con con cuidado no queremos que se vaya a maltratar aunque ya no sirven porque ya no tengo mi playstation con el pasar de los años y algunos percances se dañó el láser y la consola en sí no sobrevivió al paso del tiempo pero no creo que creo que la regalé pero no servía así que bueno el caso es que los controles por alguna razón los guardé y que los tengo todavía como pueden notar no tienen los joysticks no tienen el DualShock y tampoco vibran estos controles fueron previos a la época del rumble este y bueno pues así son como pueden ver son prácticamente son casi iguales a los controles que hoy se usan salvo el playstation 4 que ya hubo una pequeña evolución pero hasta el playstation 3 eran prácticamente iguales solo que con los con los joysticks y bueno pues estos me traen recuerdos de cuando de cuando jugaba playstation 1 cuando estaba chico tuve varias consolas cuando cuando era chico el primero pero ese casi no me tocó pues fue el atari después de eso el nintendo el nes ese sí lo tuve mucho tiempo tenía muchos cassettes también creo que los intercambie por crédito en una tienda super nintendo nunca tuve y bueno después del nes por mucho tiempo lo tuve y en la primaria en los últimos años de primaria fue que me regalaron mi playstation y pues hablando de playstation aquí tengo también mis discos de playstation eran los únicos que tenía el más inusual y que nunca entendí que se me hizo muy extraño era este inusual para empezar pues porque como pueden ver la la caja no es como como las cajas regulares de los discos uno pensaría que incluso trae varios discos pero no traes nada más un disco se llama Heliac The DNA Imperative y sale ahí en la portada como un robot disparándole a un drone o algo así y bueno la caja está rota así que la tengo que abrir con cuidado estas cajas eran muy frágiles lo primero que se rompían eran las bisagritas como aquí en este caso y bueno aquí adentro tenemos el disco ahí está sin gran detalle nada más el título y rojo era para un solo jugador vamos a cerrarlo así es como debe haber estado y bueno pues ahí vemos algunas capturas ahí del juego para la generación de hoy tal vez sea lo más poco atractivo que pueda haber y dice un solo jugador y compatible con memory card que por cierto por aquí tengo mi memory card pero esa sí no la no la saqué otro juego que jugaba mucho era este se llama impact racing y era estaba muy padre era pues como no es el nombre juego de carreras pero estaba muy padre porque ibas juntando armas tenías que destruir a los otros los carros que estaban ahí jugando contigo esta caja si está en buen estado pueden ver ahí aquí está el disco original con su fondo negro característico una promoción aquí de Iron and Blood y bueno pues aquí tenemos el libro las instrucciones y bueno pues aquí los controles la garantía la descripción de algunos de los armas, misiles muros de fuego buscadores de calor bombas inteligentes y etc estaba muy padre pero estaba muy difícil era contrarreloj tenías que estar juntando unos iconitos que te llevan dando más tiempo pero tenías que ser muy 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 rápido y pues obviamente los otros también te puedan destruir a ti una de las cuestiones por las que ya no quise reparar mi Playstation fue que para cuando se descompuso ya tenía un emulador que corre todos estos juegos directo del disco o por ISO o con imágenes ISO también los corre así que en momentos de nostalgia pues lo puedo poner puedo meter el CD y poner el emulador y corre perfectamente este otro me lo regalaron una vez en mi cumpleaños estaba muy padre no sé si exista uno si haya seguido la franquicia ya ven que a veces este pues se hacen muy buenas muy famosas y pues siguen haciendo y pues bueno muy simple muy simple trataba nada más de eh... juegos de invierno de andar ahí esquiando y todo estaba muy padre ahí pues pueden ver que este tiene el símbolo verde de platinum hits o sea que era casi que para que supieras que era un buen juego porque se vendía muy bien este otro este otro que son los juegos olímpicos de... de que años son estos Atlanta 1996 no sé si se alcanza a ver bueno aquí dice Atlanta 1996 un juego muy 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 complicado eh... trataba prácticamente de atacar los botones del control de Playstation y pues bueno tenía todas las disciplinas aquí vemos algunas como el esgrima eh... 100 metros planos no sé cuál era este salto de altura natación y bueno había pesas había... eh... arquería pues todo pero eh... era muy difícil bueno es muy difícil porque pues todavía lo puedo jugar si quiero eh... y los personajes los monitos por la misma razón de que era un juego muy grande pues tenían que ser muy simples no sé si se alcanza a notar ahí este... a ver... voy a moverle aquí a ver si se enfoca ahí mmm... creo que no a ver ahí está entonces pueden ver que los monos eran eh... de muy mala calidad eh... no tenían cara eh... muy... apenas tenían este... como se dice piernas y brazos pero estaba muy divertido y estaba muy padre porque porque... ah... vamos a enfocar otra vez ah... porque lo puedas jugar hasta de 4 jugadores y como es por turnos eh... pues... le pasabas el control a tus amigos y bueno pues así se iban con este... se iban pasando ¿no? era muy largo cuando jugabas este... pues todas las disciplinas eh... pero estaba padre si... si me... si me dio muchas horas de diversión con mis amigos y con mis... con mi familia mmm... este otro Battle Arena Toshinden eh... estaba incluido en el... en el Playstation venía con la... este venía con la consola y... estaba muy padre de hecho... eh... siempre se me hizo muy padre eh... siempre me gustó es un juego de peleas eh... muy diferente y con un paso muy... mucho más lento a lo que estamos acostumbrados hoy en día pero estaba muy padre eh... los juegos de peleas en 3D pues no estaban muy bien definidos eh... era... un juego estilo arcade y tenía una banda sonora muy padre que hasta la fecha todavía me gustan algunas... varias de sus canciones las tengo ahí en mi... en mi iPod porque no tengo las minimidad pero me gustan están muy padres me gustaba mucho este juego lo malo de este juego es que... muy pronto y por estarlo manipulando y como era un niño muy descuidado que muy pronto se dañó el disco eh... entonces como se imaginan pues este disco es inútil esto ya no sirve pero no lo... pues no lo tiro a la basura porque no sé nostalgia por acá tengo otro que en realidad esta caja la hice eh... estos discos venían incluidos en el Playstation como... aquí dice... eran... pues de muestra y venían algunos demos demos y algunos videos y todo y este en particular me gustaba mucho eh... bueno pues me gustaba porque pues fue el que me tocó pero tenía unos demos muy padres entre ellos venía uno que... se llamaba Crash Bandicoot no sé si... algunos lo hayan conocido y bueno... pues en este... disco de muestra fue donde lo conocí y posteriormente... por acá lo tengo... compré... este que es... Crash Bandicoot 2 y este está muy padre no sé si se alcanza a ver ahí... sí... porque tenía... su portada con holograma y pues... en esa época era... muy moderno y muy... innovador y bueno... pues era un juego de plataforma está muy padre eh... tenía... eh... está muy limitado es de... es muy... muy lineal pero está muy padre me gustaba mucho y está... bastante largo es un juego bastante entretenido tiene distintos... modos de juego eh... muchos niveles son parecidos pero hay algunos que son muy... muy particulares eh... y bueno... pues está muy padre después... tenemos este... que es... Top Gun que bueno... pues está basado en la película ah... pues es un juego de... de aviones obviamente en el que... pues ahí tenías tus misiones en base a la... a la película me parece pero... honestamente... yo nunca vi la película siento que estoy hablando muy fuerte y bueno... pues tiene escenas ahí de la... de la película eh... escenas que me parece que grabaron específicamente para... para el juego y si... pues mientras vas pasando misiones te salen ahí escenas de... relacionadas con la película y así... está padre... creo que nunca lo terminé porque... luego se hace muy monótono... a veces te pierdes... y... pues como... obviamente el PlayStation pues no tenía... eh... mucha capacidad para... para dibujar grandes escenarios... pues... dependías de tu... brújula... pero la pantalla era... igual... todo el tiempo... pero estaba padre... ah... después... tengo este... que era... eh... un juego de... de... pinball... de los Power Rangers... ah... que estaba entretenido pero pues... no tenía gran chiste esa... era... pinball... o sea... como la... maquinita... el juguito que venía en Windows... pero pues... con la temática de los Power Rangers... y pues ahí salían... pues ni siquiera salen los personajes... solo salían... fondos... eh... lo jugaba bastante... ah... después tengo... este... MLB... 2000... que pues bueno... pues... eh... baseball... y... ahí... tenemos la... las capturas ahí... del... del juego... está padre pues es un juego de... de... baseball... igual que... todos... eh... nuevamente pues con gráficas... muy limitadas... pero pues estaba también entretenido... eh... nunca... nunca fui fanático así de los juegos de deportes... o de los deportes... en todo caso... eh... pero estaba padre y me gustaba ese porque... igual... me entretenía mucho jugando ahí con... con mis amigos... armando tus equipos... ah... pues haciendo ahí jugadas... double plays y todo eso... está... pues... entretenido... esta es la edición del 2000... obviamente pues hay una para cada año... y por último... tengo... este de aquí... que es el... Porsche... o Porsche... Challenge... eh... y bueno pues como... es de... esperarse pues este es un juego de... de carreras... eh... específicamente... eh... todos los vehículos pues son... Porsche... creo que todos son... Boxster... dice... Porsche Boxster... eh... en esta comparación... entre... el carro de la vida real... y el carro virtual... o sea... en esa época era... prácticamente no hay diferencia... eh... está muy padre... esto sí para que... eh... eh... los juegos de carreras siempre... han sido mis... favoritos... eh... para este juego... incluso me compré en esa época... eh... el volante de Playstation... con sus pedales y todo... para jugar... estaba muy padre... muy padre... estaba entretenido... pero pues no tiene mucho chiste... porque... lo único que cambian son las pistas... y creo que sólo tiene cuatro... con algunas variaciones... ah... sí... cuatro... ambientes de... carreras... con... más de... veinte combinaciones posibles... y bueno... pues este era de uno o dos jugadores... y así... Porsche Challenge... estaba... muy padre... y... qué más... qué más... qué más... bueno... y bueno... pues esos serían todos los... discos que tenía yo para mi Playstation... eh... de otras de las antigüedades... que saqué... por acá... eh... me encontré... un disquete... no sé qué tiene... no sé qué hace ahí... estaba nada más ahí... tirado... eh... no sé si... a todos les haya tocado utilizar disquets... pero bueno... este disquete pues ahí estaba... parece que todavía sirve... pero... no lo metería a ninguna computadora... que para empezar... creo que ninguna de las que tengo... ya cuentan con unidad para... para disquete... eh... pero la razón por la que no lo metería... será porque... tiene esta... laminita... doblada... y... pues eso... era muy peligroso... porque... al meter el disquete... eh... pues si entraba... y lo usaba así todo... pero al quererlo sacar... era muy fácil que esta... laminita... se enganchara... internamente en la unidad... y al sacarla... arrancaba... la unidad... la protección... perdón... y se quedaba dentro de la unidad... y bueno... pues era un show... y era muy peligroso... y pues... razón por la cual fueron saliendo de... de uso estas... estas cosas... por la capacidad... y la... velocidad de datos... y todo eso... pero bueno... me pareció que era... acorde aquí a la... al video de... reliquias... y bueno... pues la última... reliquia... eh... es un aparato que... trajo mi papá hace mucho tiempo... que en ese entonces... era la cosa más moderna... que yo había visto... en toda mi vida... que es... esto... que es un... Watchman... de Sony... ya ven que Sony sacó... el Walkman... que era pues para ir... escuchando tus cassettes... luego el Discman... para escuchar tus CDs... y bueno... pues aquí tenemos este... que es un Watchman... que es para ver la tele... es una tele portátil... en blanco y negro... no tiene posibilidad de conectarse... no tiene ninguna entrada... solamente tiene su... su antena... para... sintonizar... los canales... eh... aquí de este lado... tiene unas... perillas para... ajustar ahí la frecuencia... en la que quieres buscar... ahí tu canal... eh... creo que ahorita... ya no recibe ninguno... creo que ya ninguna... de esas frecuencias... transmite nada... eh... pero bueno... este es el... el Watchman... aquí ven que tiene su... bocinita... monodural... y tiene esta... eh... cosita... que se le mete... aquí... atrás... así... para poderlo recargar en tu mesa... y poder estar viendo... tu televisión de los noventas... sin... necesidad de estar en casa... y bueno... pues lo más curioso de este aparato... es que... todavía funciona... eh... aquí me encontré uno de los transformadores... este... universales... ya lo puse... funciona con... 6 voltios... ah... incluso... si uno... no lo quiere conectar... ahí está... funciona con... eh... pilas... AA... con... 1... 2... 3... 4 pilas AA... y bueno... pues aquí lo conectamos... vamos a poner por acá... para que lo vean... y lo prendemos... y lo prendemos... y ahí está... tenemos aquí nuestra... super... televisión... análoga... en blanco y negro... como les digo... pues ahorita... eh... desconozco si todavía hay canales en las frecuencias que... capta esto... o tal vez ya no sirve de plano el... sintonizador de la tele... pero... bueno... pues esta yo creo que es la... una de las reliquias más interesantes que... que... se han guardado aquí en la... en la casa... este... pues aún funciona pero... pues... no sirve para nada... aunque sirviera... pues no tiene gran... gran utilidad... vamos a desconectarlo... y... checamos aquí... dice... certificación... product complies... with... dhhs... rules... no sé qué son... manufactured... en... octubre... 1991... o sea que tiene casi... veinticinco años... que se fabricó esta... pequeña... televisión... portátil... tipo watchman... marca... Sony... y bueno... pues... eh... como les digo... pues aquí en la casa... hay muchas... eh... pues... antigüedades... por así decirlo... eh... estas fueron sólo algunas... de las que encontré... eh... aquí en mi... en mi recámara... en las cajas y así... generalmente... en mi recámara es donde se guardaban ese tipo de cosas... no sé... porque aparte que me gustaba... por ejemplo... jugar con esa tele y así... eh... eh... pues generalmente en mi cuarto... yo usaba como... un pequeño almacén... eh... y bueno... pues... eh... eso sería todo lo que tendré para mostrarles... eh... por el día de hoy... no sé cuánto ha dorado... este vídeo... pero... siento que ya les debía... eh... un vídeo... pues de larga duración... y con algo interesante... eh... tengo otras cosas que también me gustaría mostrarles... eh... no sé si este tipo de vídeos... eh... los que les llaman el show and tell... eh... les guste... eh... les enseño ahí... y les platico sobre... algunas cosas que tengo por aquí... eh... pero pues si les gusta... pues ahí diganme en los comentarios... ah... de nuevo les agradezco mucho... porque... ya somos 600 personas... ah... y bueno... pues ahí... déjenme sus comentarios para saber qué es lo que les pareció este vídeo... si es que se les hizo muy largo... si es que les agradó... si es que les aburrió... o... lo que sea... por el momento sería... todo por mi parte... eh... me despido... espero que estén muy bien... y nos vemos... próximamente... saludos... lasMANiris... se olus...